Buenas tardes, estamos en un lado del C5, aquí en la colonia industrial, en la ciudad de Monterrey, del C3, perdóname que es la academia de policía. Vamos a mostrarles tristemente algunas de las situaciones que vive la ciudad de Monterrey que nos ocultan prácticamente a la mayoría y que es un tema muy, muy delicado. Miren, por ejemplo, es el tema migrante, estamos hablando del tema migrante. Esto de aquí, esto que vemos aquí es una casa. Me voy a acercar con mucho cuidado porque es un baño, ahí hay una persona, por respeto no me acerco. Todo esto, son orines, vecinos. Todo esto son orines. La insalubridad es inimaginable. Están los moscos aquí volando. Es una situación terrible la que están padeciendo aquí nuestros hermanos. Necesitamos urgentemente que venga la autoridad a socorrerlos. No estamos pidiendo que vengan a correrlos, que vengan a socorrerlos. No puede haber baños públicos en frente de un parque público donde nuestros niños salen a jugar después de la escuela o antes o en la tarde. Quiero que me pongan la toma aérea. Es bien importante. Le voy a volar el dron para decirles. Aquí estamos viendo todo esto. Es un asentamiento. Ahí hay casas, de hecho. O sea, cuartitos, verdad, telas. Aquí estamos en un campo deportivo. El campo deportivo es este donde estamos aquí precisamente. Es un verdadero muladar. Hay gente pasándola de verdad de una manera insalubre completamente. Esto se está prolongando por toda la ciudad. Hay centenares de personas padeciendo este problema migrante. Pero la basura es inimaginable. Y les voy a decir una cosa. No es culpa de nosotros los regimontanos. Aquí toda esta área, toda esta área se ha convertido en casas habitación. Quiero que veas a la gente bañándose con el jabón en la cara. Alcalde, en la vía pública, en parques donde habitualmente viene la gente, después de diferentes situaciones, de la escuela, del trabajo, de lo que sea, viene la gente y pues no se puede acercar porque ya hay asentamientos humanos en esta parte de aquí. Es decir, ya cocinan, ya duermen, ya tienen colchones, tienen pues todo tipo de asentamientos humanos. Y es bien importante saber que si existe esto, si el municipio de Monterrey y el gobierno del estado está enterado de que existe esto, pues tiene que haber no nada más vigilancia, sino apoyos. Y además de los apoyos, venir a preguntar a ver qué quieren, qué están haciendo aquí, hasta cuándo van a estar aquí y que vengan a limpiar la zona, independientemente de si son mexicanos o no, que no son. Nadie merece vivir en esta, en este cochinero. Y además, pues aquí nace la violencia, la gente se desespera, empiezan a salir de noche. Aquí está claramente donde con todo y carbón, aquí está el carbón. ¿Perdón? ¿Perdón, hija? Pues sí. Hacen del baño ahí en el parque, fíjate, eso no lo sabía, pues si no, ¿a dónde? Sí, es una pena, hija. Yo lamento mucho, de verdad, espero que les atiendan y les ayude. ¿Usted es de qué? No, yo vengo. No, hija, no. No, soy un ciudadano, soy reportero. Sí, mira, aquí está el carbón, aquí está el carbón, donde pues todos los días queman, incendian cable, ¿quién lo hace? ¿por qué lo hacen? ¿quién lo permite? Vamos a darle la vuelta por todo el parque, les voy a enseñar una portería de un parque de la colonia industrial en la ciudad de Monterrey, una de las colonias importantes y tradicionales, no nada más de vivienda, sino de empresa, de bodegas, de trabajo. Aquí está Colón, está Madero, está la calzada Victoria, está la central de autobuses y pues la gente sin baños, con las regaderas a la mitad de la calle, las porterías donde deben de jugar nuestros regiomontanos, pues en estos momentos se han convertido en basureros y se han convertido en focos rojos porque hay todo tipo de crimen aquí. Ahora entendemos que la situación... Ahora pues entendemos que la situación no es fácil para nadie, para ni una de las partes, ni mucho menos, por eso le pedimos a la autoridad, le pedimos al alcalde que necesitamos urgentemente que se venga a regular esto, o va a ir creciendo y va a ir aumentando y a la siguiente plaza y a la siguiente... Esta plaza ya está tomada. Aquí está tomada por extranjeros y aquí los niños regiomontanos de la zona no pueden venir a jugar. Si no me creen, pues aquí está el parque completo. Árboles tirados, la basura, pero si fuera nada más basura, sería sencillo venir y limpiar la basura y recogerla. No, es una insalubridad tremenda. Hay asentamientos humanos. Esta es la persona saliendo de un cuarto, de una casa, que está en la calle. El parque está prácticamente lleno de vidrios. Lo pudimos ver. Es decir, esto es un... Esto es un... Es un llamado de atención muy fuerte antes de que suceda algo peor, antes de que la gente se desespere. Si tú te acercas, si escuchas, la gente nos está gritando consignas, la gente nos está corriendo. Ahí está la persona. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo se va a permitir esto? Que haya pipí en las calles. ¡Hola! ¿Cómo andan? Estamos siguiendo, estamos de acá. ¡Ah, muy bien! ¿Qué hay, chavos? No, me quedamos. ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo? Vamos a trabajar. Eso. ¿Retos del coach? Retos del coach. Eso. Están poniendo ya con animadores de eventos. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah! ¡Eso, bregón! Vamos a la ciudad de Saltillo. Bueno, que les vaya muy bien. Suerte, mi patrón. Gusto en saludarte. Nos vemos. Adiós, chavos. Bueno, pues es este igual. Les muestro... Me podría meter a toda la vía y se quedarían asustados de lo que verían asentamientos humanos entre el basurital. Esta plaza, la del C3, pues también ya la perdimos. Aquí vamos a ir caminando y vamos a ir encontrando asentamientos humanos ya de tiempo donde ya el descuido por parte de las autoridades ya pasó la tolerancia que permite el ver gente padeciendo de esta manera y que no haya la comida. Bien. Miren el perrito. Miren el perrito. ¡Hola, bebé! ¡Hola! Chiquito lindo. Pues no hay agua. Esto es un bebé. A ver, mira qué guapa muchacha. Es una gatita. Así teníamos uno nosotros parecido de estos colores. ¿Dónde lo hallaste? Miren más que ojos. A ver. Al tener muchos pretendientes cuando está grande. Ah, sí. ¿De dónde eres, madre? De Tapachula. Eso. Dios te bendiga. Nos vemos. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Perdón? No podrían escoger por unas horas. Ahí va, sí. ¿Qué hay, carnal? ¿Cómo estás? Igualmente. Siempre la excusa que saca la gente es que son de Tapachula porque tienen un acento parecido a Centroamérica sobre todo pero no son de Tapachula. No es gente de Tapachula por ninguna razón. Yo conozco mi tierra. Y bueno, tenemos niños, niñas. ¿A dónde van al baño? ¿A dónde van a la escuela? ¿De qué viven? ¿De qué se mantienen? ¿Cuándo va a voltear a ver la policía, la autoridad, el ayuntamiento de Monterrey? ¿Cuándo va a voltear a ver esto y darle solución? Si volteas para allá, tenemos a la gente, a los adultos ahí. ¿Cómo que no pasa nada? Pues, como si no estuviera pasando nada. Es un problema, aquí están esperando el agua, que pase una pipa, que se apiade una pipa, fíjate, que se apiade una pipa y venga y les traiga tantita agua porque no tienen ni para lavarse. Aquí están 24-7 y les voy a decir algo bien importante. Esta gente de acá tiene tomada la biblioteca municipal. Está tomada un área municipal. ¿Verdad? Podemos caminar un poquito para acá. Todo este parque, pues los vecinos se han cansado de llamarle a las autoridades, perdóname, a las autoridades y a los medios tradicionales, pero, pues, no les escuchan. Los asentamientos ya son masivos, ya son altamente peligrosos, contagiosos. ¿Qué hacen? ¿Cuándo se mueven de aquí? ¿A dónde van? ¿Quién los ayuda? ¿De qué trabajan? ¿De qué viven? ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a trabajar? ¿Qué están esperando? Mientras, y perdónenme que lo diga, mientras el alcalde anda arriba de un caballo a 45 grados festejando el aniversario de la ciudad de Monterrey, esto no es una celebración, esto es un asunto que se tiene que atender con políticas públicas, de frente al problema, enfrentar la situación que está padeciendo la ciudad de Monterrey en una gran parte. ¿Le vamos a dar la vuelta? Y voy a asomarme a los patios y con eso termino, porque lo que quiero es nada más dejar notar que al principio de su administración Luis Donaldo Colosio fue a la casa Goretti y ahí está, búsquenlo en Google y dijo que les iba a dar visas de trabajo que no es su, ni siquiera es su autoridad de hacerlo, sin embargo, dijo que les iba a dar visas de trabajo y que le iba a conseguir trabajo a todos los migrantes que quisieran trabajar en la ciudad. Luis Donaldo Colosio nunca se volvió a parar y los asentamientos cada vez son mayores y mayores y vemos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York que la quinta avenida, que el Times Square, que todos estos espacios icónicos están ya tomados por migrantes, ¿por qué? porque no se atendió ni la causa ni el problema al inicio. Encontramos basura en todas partes, fue luminarias rotas, focos reventados y justamente frente a la academia de policía es inimaginable que la autoridad no haya puesto, ahí están, lavando ropa, vamos a pasar, estamos en mi ciudad, digo, en nuestra ciudad, en nuestra casa. la insalubridad, no se las puedo explicar, el olor, las moscas, gente con machete, gente con cuchillos, gente con, con, ahí están las herramientas, mírala, el olor, imagínense a estas temperaturas, la gente aquí, ese señor, ¿a dónde va? ¿de dónde será? ¿y a dónde va? ¿cuándo se va a poder mover de ahí? ¿con qué, con qué fuerza física se va a poder mover de ahí esta persona? ¿cuándo se van a dejar de bañar en nuestros parques? Ahí está la gente bañándose, burlándose de nosotros, mira cómo le hacen, cómo bailan, hablándonos en distintos, es decir, están en una absoluta impunidad, ¿por qué? porque no hay autoridad, porque Basave no existe y porque Colosio pues está asustado, ¿verdad? Entonces, necesitaríamos a alguien que se atreviera a venir y pararse aquí con la autoridad, con la policía, así como el señor Basave anda cerrando antros con toda la fuerza pública, encapuchados, armados, a mexicanos, que hace muy bien encerrar antros que estén fuera de horario, así lo queremos ver aquí, porque digo, no defiendo antreros ni a Nilos, con los me da igual, lo que les digo es que hay dos leyes en Monterrey, hay dos tipos de leyes, una muy laxa para los de cuello blanco y otra completamente rígida para los comunes y aquí estamos encontrando que y aquí tenemos un inmigrante, ¿cuándo se va a poder ir de aquí? ¿cómo se va a poder ir? ¿quién lo trajo hasta aquí? ¿cuántos son? ¿de dónde vienen? ¿en qué piensan trabajar? ¿por qué no hacen un censo? ¿por qué no tenemos un censo? ¿por qué el alcalde está está desfasado de la realidad? ¿el gobernador igual? Gobernador, esto también le ataña a usted aunque sea la ciudad de Monterrey, vamos a las vías a ver si nos alcanza y a ver si no nos cortan la señal, quiero que vean lo que, ya lo vieron desde el aire, pero quiero que lo vean más, podríamos avanzar porque todas las cuadras venga pato, te imaginas mi cielo, venga pato, apenas si puede hablar, mira la basura abajo de los carros, la gente no se puede estacionar aquí, esto es inimaginable, el baño lo usa una persona, luego otra persona, otra persona, no saben a lo que huele, ¿cuándo se imaginaron ustedes que en la ciudad de Monterrey podría existir o podría haber asentamientos irregulares en plena ciudad? Y a la mitad de la calle, acá hay otra casa, miren, préstamelo si quieres. Es que hay mucho experimento. Torito, no me río de la situación, me río de Torito y de Pato que es un tema muy difícil, no es fácil, miren esto, esto es Monterrey, Nuevo León, me da mucha pena tener que mostrarles esto, eso es una casa, esas son casas de migrantes, y aquí tiran su basura, su pipí, su del 2, aquí los vemos. y si por supuesto que lamentamos la forma en la que viven, es una tristeza, es una pena, es un dolor inimaginable, imagínate que fueras tú, que fuera tu papá, que fuera tu hermano, que fuera tu mamá, que fuera tu familiar, qué pensarías, a la sombrita, qué pensarías, cómo reaccionarías, qué vamos a hacer, como sociedad, qué vamos a hacer antes, de que el, de que el crimen siga creciendo, la inseguridad, por donde vayas, a donde andes, y vienes en la noche, y es el triple de gente, porque ahorita la gente, se sale a buscar, a pedir, se sale, muchos a trabajar, aunque sea ilegalmente, hay mucha gente trabajando, mucho haitiano, que tiene mucha fuerza, y que es gente decente, la central de abastos está lleno, sobre todo de haitianos, cargando de dominicanos, venezolanos, bueno, vengan y ofrezcanles trabajo, si hay vacantes, pues sería muy importante, que la gente, vamos a cruzarnos para acá, si hay vacantes, bueno, pues es mano de obra, háganles un estudio psicológico, háganles, chequen sus antecedentes, pidan identificaciones, y a los que cumplan los requisitos, y a los que cumplan los requisitos, póngalos a trabajar, o traigan camiones, y llévenselos a la frontera, o llévenselos a la frontera sur, ponte la sombrita, porque, pero hagan algo, porque ellos solos, ah, allá me iba a subir por esto de cartel, la gente aquí, están quemando cable robado, ahí está despansurrado, no estoy inventando, ni me contaron, ni ando en la oficina, estoy tratando de entender, los problemas que hay en Monterrey, para poderles dar solución, porque ni la vieja política, ni los actuales le dan, ¿por qué digo ni la vieja política? porque tenemos un congreso de 42 diputados, cuando han venido aquí a proponer, levantar un censo, para ver quiénes son estas personas, qué antecedentes tienen, de dónde vienen, para poder solucionar algo, se los repito, para poder solucionar algo, hay que conocerlo, hace cuánto que no pasara una patrulla por aquí, ya estamos en la academia, donde ahorita me caí en el McDonald's, por las escaleras, me sentí Joe Biden, el día que se cayó de la escalera del avión, vamos acá de aquel lado, vengas, esta es la prolongación de Venustiano Carranza, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es la prolongación de Venustiano Carranza, este es el mercado campesino, para los que más o menos, no le sepan, a dónde estamos, acá de este lado es el mercado campesino, aquí son los viejos patios, tienen tres o cuatro administraciones, incluyendo la de Colosio, ofreciendo que van a hacer un parque, aquí esto lo propuse yo en 2015, hacer un parque gigantesco en los antiguos patios, aquí hay gente viviendo, durmiendo, haciendo del uno, del dos, viven abajo de las vías del tren, yo supongo que, yo supongo que esto, yo supongo que no es correcto, durmientes hay tirados a la mitad, se llaman durmientes por los durmientes de la Biblia, estaban dormidos, y despertaron 800 años después, pues aquí pueden ustedes, cuidado, no me den la espalda nunca, no me den la espalda, porque nos andan siguiendo, nos sentimos con peligro, en nuestra propia ciudad, aquí en estos huecos, en estos antiguos andenes, pues aquí son sus baños, ahí es del uno y del dos, y si vamos al que sigue, y si vamos al otro, y si vamos al que sea, y esto como podemos ver, se está, se está ampliando, magnificando, cada vez son más, y cada vez más, es más el territorio, que abarcan, y cada vez es más el territorio, buenas, mis respetos para ustedes, digo, ¿qué podemos decirles? es gente que sufre, es gente que padece, hermano, es gente que, es gente inocente, la neta, es gente inocente, tiene que venir el municipio, tiene que venir el estado, hablar con ellos, ascensarlos, el que quiera trabajar, el que no quiera trabajarlos, subes a un camión, y los mandas para su casa, así de sencillo, buenas, y si te fijas, la mayoría de la gente, es amable, si nos ponen cola, pero, incluso se ven con temor, o sea, nos ven con temor, no sé si se había subido, una estructura de un tren, pues vamos a subirnos ahora, el olor si es, el olor si es nauseabundo, si es, si es peligroso, incluso respirarlo, recordemos que en la conquista, se murió más gente, por la gripa, que por la espada, nomás acuérdense de eso, las pandemias, y los virus, y las, no sé, las enfermedades, regresan, y se transmiten, aquí nuevamente, es otro escenario, donde están quemando, el cable robado, las escuelas, sin aires acondicionados, sin cable, sin luz, sin internet, aquí está todo el cable, de las escuelas, pero ni cuidan las escuelas, ni cuidan los patios, del ferrocarril, increíble, que en los patios, del ferrocarril, no haya, vigilancia federal, estatal, y municipal, las tres, si claro, esto es la vía Tampico, esta va a dar a Bernardo Reyes, aquí adelante, está al puente Rube, a la Garzanieto, y acá le da la vuelta, y pues sale para, para Saltillo, si alguien me quiere ayudar, estamos completamente en vivo, voy a leer comentarios, es bien importante, ya lo había denunciado, tenemos que tener mucho cuidado, porque la gente se está robando, de cada, de cada sercha, se está robando un clavo, de cada sercha, nos podemos ir, sercha por sercha, mira, aquí se robaron, aquí no, de este lado, mira, aquí, 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 en todas, y estas serchas, perdóname, estos clavos, son los que sostienen las serchas, y las serchas, son los que sostienen la vía, y los sostienen los durmientes, no te me acerques tanto, porque me sale así la cara, acabo traigo el micrófono, ¿eh? ah, tréstamelo tantito, si quieres, entonces, bueno, pues, era, déjame, mira, déjame sentarme aquí, déjame, déjame leer, préstame mi teléfono, son las 3.30 de la tarde, en la ciudad de Monterrey, debemos de estar a 40 y tantos grados, es peligroso, incluso respirarlo, a ver, esa casa está del tamaño de la mía, de acá de Infonavit, Fernando Ochoa, Sandra Torres, qué tristeza, Mónica Gabriela, en la escuela está por ahí, misionera, les ponen climas a los salones, tienen, a ver, Mónica Gabriela, en la escuela que está por ahí, misionera, misionera, les pone climas a los salones, tienen unos abanicos, no entiendo el texto, perdón, Rubén Pacheco Nava, muchos van a trabajar en talleres y negocios, ojalá, Raquel Martínez, dónde es ahí, estamos en la, Colonia Industrial, en un lado del C3, que es la Academia de Policía de Monterrey, no existe orden en Nuevo León, pero sí están, sobrados de egocentrismo, y valemadrismo, Colosio y Samuel, dice René Betancur, es cierto René, Verónica Díaz, hola, saludos hasta Guadalajara, Mónica Gabriela, es, y esa plaza necesita juegos para los niños, que pusieron puras bancas y las canchas, según, pidieron peticiones a los vecinos, y parece, parque de los indigentes, es parque de los indigentes, cuidado, Olga Trevi, los haitianos, sí trabajan, y andan limpios, y no te piden dinero, es lo que había escuchado, es lo que había escuchado, una cultura muy trabajadora, sí, Olga Trevi, los haitianos, sí, Raquel Martínez, hace gana con videos o qué, no entiendo, Dora Acosta, pero muchos no quieren trabajar, cierto, Verónica Díaz, Loruanda Siquent, que qué bonitos nombres, y cuántas, llévatelos para tu casa, Pato, excelente solución, Jack Yeltsin, pero quién va a dejar a sus hijos jugar en ese lugar, si está lleno de migrantes, pues nadie, es lo que estoy diciendo, ya están tomando nuestras plazas, aquí tomaron, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nada más en esta zona, están tomadas alrededor de seis plazas, sin contar los patios del ferrocarril, Ramón González, Sebastián Quintana, Gabriela Tiki, Edgar Banda, Marisol Gutiérrez, ya hagan algo con los migrantes, ya estamos llenos, devuélvanos a su país, es el sentir de los regiomontanos, Berenice González, Susana Ramírez, con cuidado, son agresivos algunos, Diego Facundo, Pedro Martínez, saludos, Oscar Chávez, Oscar Rodríguez, Verónica Díaz, Nelson Salinas, Abiel Balsaldúa, las calles del centro, son un completo caos, cierto, Alan de la Torre, está por la estrella, Garzanieta, estrella es cierto, ah, que la vía del tren va a dar a la Garzanieta y a la estrella, gracias por la información, Alan de la Torre, no sé qué quiso decir, por culpa de ustedes, alguien aquí me está diciendo, gracias por participar Pato, pero aquí en Nuevo León, ya escogimos y tenemos a Samuel y a Colosio, como nuestro representante en el Oneses, muy bien, por culpa de ustedes, estás en Nuevo León, dice José Gámez, Sergio Morales, pero como dijo Samuel, Colosio ya se va en 10 meses, fíjate Samuel, el mismo gobernador Samuel, ¿cómo se opina? Samuel García, dijo que Colosio ya se va en 10 meses, hay pleito casado entre los compadres, David de León, precisamente ayer en la tarde pasé por ahí, y me sorprendió la cantidad de gente que hay en esa plaza, Luis Enrique, con Colosio dice, Héctor Montemayor, es muy peligroso que pase alguna mujer, pues imagínate, Carlos Nandín, Guadalupe Rodríguez, ve a la Alameda y están invadiendo, es cierto, pero se van a volver a, se van a volver a escoger nuevos representantes cada tres años, digo, te estoy respondiendo, alertas relevantes cada tres años, Giselle, pero qué tal levantando carros en grúas, que están estacionados en el parque de Mitras, a Mitras, yo no sé qué trae Luis Donaldo Colosio, contra la gente tradicional, buena, trabajadora, y muchos de la tercera edad de Mitras, que les están poniendo una friega bruta en la mayoría de los espacios, hay porristas y porristos de los alcaldes, que aunque traigan la daga enterrada, dicen, me estoy limpiando las costillas, entonces tenemos que lidiar con esa minoría, que a pesar de todo, vea a los políticos como si fueran Leo Messi, o como si fueran basquetbolistas, o como si fueran gente de provecho, cuando es todo lo contrario. Cardona, Gaby, devuélvanlos a su país, dar mal aspecto, Monterrey es un caos, Pato, dice Alan de la Torre, Luis Portales, Pato, postúlate para el alcalde de Monterrey, Gaby Cruz, gracias, Raimundo Sánchez, saludos, cuánta gente, y 4200 personas, no sé si me crean, aunque ahí a lo mejor les aparece, pero me llama mucho la atención, y le agradezco mucho a la gente, por eso ponen tan nerviosos a Político, por eso ponen tan nerviosos a, al tal Basave y al tal Colosio, pero a temblar, luego mandan y hacen, pero para eso estamos, yo les garantizo, les doy mi palabra, que voy a venir en un par de días, y va a estar limpio, eso es lo de menos, eso lo vuelven a ensuciar, el problema, y la solución que necesitamos, es saber qué vamos a hacer con esta gente, con estos niños, que no van a la escuela, que no tienen médico, si los regiomontanos no tenemos doctores, muchos de los niños de aquí, pues ya podrían ser mexicanos, porque pues llevan un año igual aquí, igual nacieron algunos por acá, siempre votan por los mismos corruptos, corruptos, dice José Gámez, Epileal, si te estamos viendo, 4000 personas, me emociona, me llama mucho la atención, vale la pena, Carlos Nandín postulate, Antonio Lara, pues con la pena, pero esas personas, se deben ir ya, dice Antonio Lara, es el común denominador de los regios, Nando Saavedra, Francisco Odiseo, que gente tan egoísta, nomás peleando, peleando a los migrantes, dice Francisco Odiseo, que somos muy egoístas, Simba de Héctor Priscila, David Guerrero, Pato están destrozando la Alameda, pase y tómale unas fotos, como lo están destruyendo, no se vale, Pato mis respetos, cuídate mucho, Manuel López, y bueno, vamos a caminar a la plaza central, somos 4234 personas, Pato dame jale, dice el pollo, y bueno, son centenares de comentarios, yo les agradezco mucho que me escriban, ahorita al final voy a volver a escribir, voy a volver a darles una repasadita de la realidad, aquí ya están trayendo tablas para hacer más casas, es decir, los asentamientos están creciendo, es lo que yo le digo, perdón, o para quemar cable cualquiera de los dos, pero están trayendo más material, aquí duerme gente adentro, por supuesto, ahí también, ahí también, esto es ilegal, en la constitución es ilegal, nadie puede dormir en parques públicos, ni estar asentado en parques públicos, y menos si no eres mexicano, por supuesto, y aunque fueras, que es lo que estoy diciendo, pero menos si no eres mexicano, entonces, decía aquí una porrista, que los reyes ya eligieron a Samuel y a Colosio, para su mecha, pues mira como los tienen, no, está bien, no, no me molesta, es comentario, pero además a lo que huele, y luego la gente comiendo ahí, con niños pequeñitos, con bebés, ¿dónde está la Cruz Roja Mexicana? ¿dónde está Protección Civil? ¿dónde están las asociaciones civiles? ¿los defensores de los migrantes? ¿los defensores de la ciudad? ¿dónde están los funcionarios, los alcaldes, los diputados, los regidores? ¿hay niños pequeñitos viviendo aquí, que necesitan ayuda? Buenas tardes, estamos viendo, todo lo posible, mi hija, para que se les atienda correctamente, para seguir, lamento mucho, de verdad, lo que pasa, nos queremos mucho, y no vayan a pensar que estoy caminando por aquí, en contra de ustedes, al contrario, adiós hijito, adiós mi amor, ¿qué es eso? ¿cómo que por ahí en la basura? mira, esto que te voy a dar es para ti, no se lo vayas a dar a tu mamá, porque entonces sí, ¿me puedo acercar? sí, claro, sí, mira mi amor, esto seguramente te va a servir, para que te lleven a la tiendita, y te compres, bien mal yo, ¿verdad? un gancito de chocolate y azúcar, y una coca bien fría, ¿verdad? ¿cómo lo dices papi? gacha, mi vida, te quiero tanto mi amor, lamento mucho la situación que viven, de verdad los quiero mucho, mira las hormigas hija, se le van a subir, no, ya hoy, lo que pasa es que estábamos de aquel lado, pero la policía nos sacó, entonces bueno, estamos acá pasando la tarde, para ver cómo hacemos en la noche, Dios los bendiga, espero, espero que pronto se solucione todo, igual allá en el país, y ustedes igual que se solucione todo, ¿verdad? con permiso jóvenes, y que tengan buen provecho, ¿qué cocinaron o qué? cocinamos pasta, muy bien, muy bien, con permiso, podemos encontrar gente maravillosa, en todas partes, gente buena, por eso la pregunta es, ¿qué van a hacer? las autoridades, ¿viste al niñito? de dos, tres años, mira lo que me encontré por ahí, en la basura, nosotros, en lo personal, pues soy una persona, mira los cadillos, y el niñito, mira los cadillos, imagínate los pobres niños, caminando por ahí, que fueran tus hijos, vamos a salirnos por acá, y ya nos vamos, porque digo, ya le dimos la vuelta, la, el, el, ¿eh? sí, así hay que ponerse espuelas, cuando llegues temprano a la casa, desde la entrada, y luego nomás oye la ventana, ¿qué fue vieja? no hombre, es que hacía mucho viento, qué mal chiste, ¿ah? de mi papá, chiste de viejito, de madre, este, bueno, mi papá sí cuenta buenos chistes, carnales, pues podemos seguir encontrando por donde vemos, de todo, de todo, menos autoridad, de todo, menos policía, de todo, menos a las Naciones Unidas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Derechos Humanos, el municipio de Monterrey, gobierno del estado, DIF de Nuevo León, regidores de la ciudad, 42 diputados, esto es lo que tienen que estar haciendo, pero los diputados nos han hecho creer, que no sucede nada, que su único interés es estar peleando contra el gobierno, y el gobierno contra ellos, mientras Monterrey se cae a pedazos, ya voy a terminar aquí en la sombra, y si no me creen, entren a las redes sociales de Leonardo Colosio, en Instagram, y todo es perfecto, todo es festejo, todo es maravilla, todo es luz, todo son decenas de miles, de cientos de millones gastados, tirados a la basura, echados en las bolsas de alguien, pero no hay quien investigue, ¿quién va a investigar los desfalcos municipales, o los probables desfalcos municipales, si no tenemos congreso, si no tenemos regidores, si el gobernador es palero, de los alcaldes que son de su equipo, y los alcaldes que son de su equipo, son paleros del gobernador, incluidos los funcionarios, me da vergüenza, ver a Miguel Flores, cometiendo toda esa bola de actos irregulares, cuando es una persona, de una familia extraordinaria, de primer nivel, a quienes conozco desde niño, estarse prestando a esa corrupción, y esa persecución política, y ese salvajismo, contra quien no piensa como tú, Miguel, o a Bernardo Vichara, igualmente, a quien conozco a su familia, lo conozco desde niño, un hombre extraordinario, estudioso, regiomontano, empresario, hoy es una vergüenza para su familia, aunque su familia no se lo diga, y es una vergüenza para sus amigos, para su generación, aunque sus amigos no se lo digan, me lo dicen a mí, porque tenemos a todos los amigos en común, es una tristeza, ver gente, como la señora Marta Herrera, igual, una mujer extraordinaria, de primera, educada, escolarizada, hija de grandes personas, prestándose a la basura, que generan Colosio y Samuel, por eso a mí me llamó mucho la atención, la señora Ballesteros, que un día dijo yo, aquí no, igual la otra señora Lu, o Lau Lu, era otra funcionaria, que comenzó con Colosio, igual, dijeron aquí, de aquí no somos, estas ideas que traen, y estos desfalcos, y estos saqueos, no van con nosotros, y se fueron de Monterrey, pero estos tres personajes, hijos de empresarios, de industriales, prominentísimos, de la ciudad de Monterrey, debería darles vergüenza, porque les voy a decir una cosa, Samuel, le quedan tres años de gobierno, tres años y medio, y las familias de Bichara, y las familias de Flores, y las familias de Herrera, y las familias de todos estos funcionarios, empresarios, funcionarios, que se metieron a trabajar con Samuel, van a estar aquí, todo el resto de sus días, de su vida, porque Monterrey es nuestra casa, háganse un lado, mientras puedan, es solamente un comentario, mientras pues vamos a hacer un paneo, y con eso voy a terminar, ojalá no me lo tomen a mal, porque lo dije con el sentimiento, y con el conocimiento, de que conozco a estas tres personas, que mencioné desde niños, a sus papás, y a sus hermanos, y a sus primos, y a todos nuestros amigos y familiares, que tenemos en común, están avergonzados de ustedes tres, por la manera en la que están destruyendo Nuevo León, soy Pato Zambrano.